Creo que un balance altamente positivo, si le hacemos un punto de comparación con el año pasado, creo que sumamente positivo, con un movimiento mucho más importante en cuanto a público, digamos, en la jurisdicción. Después, evidentemente, deberemos hacer un balance directamente con los empresarios para saber si esta cantidad de gente redundó en mayores ingresos, ¿verdad? Pero sí tuvimos una mayor afluencia de público, ¿verdad? Con un balneario José Ignacio reconocido en todos los medios de prensa internacionales, fundamentalmente por la excelente gastronomía que tiene, entre otras virtudes o bondades. Sin duda, José Ignacio tiene esa belleza particular y natural, pero además todo lo que tiene que ver con la parte gastronómica le genera un atractivo más, ¿verdad? Y es uno de los puntos de atractivo que tiene el municipio precisamente. La parte vitivinícola, como la parte olivícola también, ha crecido muchísimo en la zona, está siendo uno de los puntales de lo que es la jurisdicción, de lo que es Garzón. Estamos a pocos días de la inauguración de una importante bodega, que es la bodega de Colinas de Garzón. Todo eso está generando un turismo alternativo al sol y playa, el turismo tierra adentro, digamos, para desestacionalizar, yo creo que es lo mejor. Y bueno, eso se está generando en Garzón, sin dudas que está creciendo, se está posicionando muy bien en el mundo. Eso le hace bien a la parte privada, indudablemente que le hace bien al vecino y a la posibilidad de trabajo en la jurisdicción. Gracias por ver el video.